Nos encontramos con Último Soldado y Último Soldado Junior, una lucha muy dura en contra de Black Shadow y Caramelo, ¿no? Claro, de antemano muchas gracias a ustedes, a la afición, a toda la gente que asistió, para mí es un gran honor recibir al talento, venimos empujando fuerte también, son unos perfectos luchadores, es algo de lo que mejor me he enfrentado en el nivel independiente, los respeto, los admiro, pero me preparo para enfrentar a ese tipo de gente, para ese tipo de luchas rudas, con fuerza, con un buen de condición y aquí estamos, grandes rivales, pero seguimos dando para más. Oye, la gente pedía revancha, ¿si habrá una revancha o cuando ustedes quieran, digan o manden? Mira, de antemano yo les doy las gracias a ustedes como medios que se toman el tiempo por venir a ver este bonito deporte, este espectáculo y el tiempo para entrevistarnos a nosotros como luchadores. Entonces, el encuentro de hoy fue muy aguerrido, Caramelito, Black Shadow, Black Shadow es muy querido aquí en la arena López Mateos, Caramelito no se diga, lo quiere la gente, pero ¿qué creen? Que gracias a Remascarando llegaron los soldados aquí y se dieron cuenta que los soldados traemos power, traemos, venimos al 100 y venimos pisando fuerte, aunque la gente quiera caramelo y aunque a Shadow lo conocen, los soldados dimos de qué hablar el día de hoy, al grado de que pidieron la revancha, ¿por qué? Porque les ganamos el día de hoy, les demostramos que hoy fuimos mejor que ellos, mañana y siempre trataremos de ser, por eso nos preparamos día con día, para ser mejor que todo que se nos ponga enfrente, y si quieren revancha, para nosotros es un orgullo que la gente lo desee y más que ellos lo quieran, ¿por qué? Porque vieron que no somos rivales fáciles, sino les cuesta y hoy nos llevamos el triunfo, gracias a ustedes y a Remascarando que lo hizo posible. De mejor manera no lo pudieron haber dicho.